Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días a aquella persona que nos están viendo en diferentes horarios. Las gracias por estar ahí pendiente a esta sesión, a este video programa que le estamos realizando. En el día de hoy le quiero comentar sobre el iPod Car. ¿Qué ha pasado con ese vehículo? Que unos meses atrás llenó las portadas, los medios de comunicación, todas las redes sociales la llenó con el lanzamiento, con el comentario de iPod Car. Desde que se conversó, desde que salió noticia de que el iPod Car era un proyecto que iba a compartir junto a Hyundai y Kia. Entonces, desde que se lanzó esa noticia en el mercado internacional, estalló la noticia como pólvora, corrió como pólvora, porque fue algo sensacional dentro de la industria del automóvil a nivel global. Cuando se hizo ese lanzamiento sobre que Hyundai formaría parte de la construcción del iPod Car, todos quedaron perplejos. Luego, posteriormente, decían que se inundaron toda la prensa. Luego llegó y resultó que entonces Hyundai hizo un descenso acuerdo sobre la posible colaboración para desarrollar este vehículo de inteligencia artificial. Luego llegó el rumor del grupo Nissan para retomar el proyecto e invertir más de 3.6 millones de dólares en ese proyecto. ¿Y qué pasó? Rumores. También Nissan desistió a desarrollar el Apple Cash. ¿Qué ha pasado con este proyecto? ¿En qué está este proyecto? Les voy a comentar algunas pinceladas de lo que ha pasado con este proyecto que fue lanzado junto a la noticia de Hyundai para crear hace apenas unos meses. Pero le comento que Steve Jones pensó en el iPhone y en el iPod Car hace más de 10 años. Fíjense lo que yo le voy a comentar. Pero Steve Jones, antes de lanzar el iPhone, el primer iPhone, estamos hablando del año 2010, ya Steve Jones ya había visualizado construir un vehículo. ¿Y qué pasó después? Bueno, decidió de construir un vehículo y fabricó el primer iPhone. Como podrás comprender, el iPhone, cuando se lanzó en el mercado, fue un boom, fue un éxito rotundo, fue una aceptación inconmensurable, donde todas las personas se hicieron con el iPhone. Y hay un dato importante, es decir que antes del primer iPhone ya estaba contemplado el proyecto del iPod Car y luego posteriormente se lanzó el iPhone. Bueno, nuevamente se retoma nuevamente el proyecto, el iPod Car y hoy lo tenemos en el tapete. Han pasado numerosas informaciones, hay muchos rumores sobre el futuro de este vehículo del iPhone Car y tenemos la empresa de Hyundai, tenemos la empresa de Nissan, la corporación que tenía previsto acoger la marca para fabricar el iPod Car. ¿Y por qué? Estas fábricas que son tradicionales, que representan lo tradicional, entonces decidieron. Decidieron porque por la razón de que esto podía, alegan ellos, estaban estableciendo parámetros, estaban estableciendo parámetros de cómo ellos iban a fabricar el vehículo, mientras que los, el CEO de iPod Car no estaba de acuerdo con las propuestas que estaban proponiendo estos dos fabricantes de vehículos tradicionales y estos dos fabricantes de vehículos tradicionales y esto se quedó sin efecto la, el proyecto de llevarlo a cabo en la construcción. Lo que el iPod Car han hecho es buscar otras alternativas, de hecho hasta BMW o no para construir el iPod Car. Lo que se está es diciendo ahora es que los, el CEO de del iPhone, del iPod Car, van a contratar a FastCom, que es el principal ensamblador de iPhone y también ha presentado recientemente un chasis de vehículo electrónico y una plataforma de software para ayudar a los fabricantes de automóviles a llevar modelos al mercado más rápido. Con esta, con este fabricante que es, no vamos a decir que es archifamoso, sino una, es famoso dentro de, de lo que es el mundo de la, de la inteligencia artificial, que son las personas de FastCom, que son los que ensamblan, que son los que hacen todo el proceso de, de fabricación del iPhone. Pues bueno, estas personas son los que van a llevar a cabo el proyecto del, del, del iPod Car. Lo que significa que va a ser una empresa, una empresa que va a surgir como nueva en el sentido de que no tiene ni ninguna trayectoria, como lo tiene Nissan, como lo tiene Hyundai, como lo tiene BMW, que sonaron para llevar a cabo este proyecto de, 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 del iPod Car. Dentro de tantos rumores que existen, hay muchos fabricantes tradicionales que se, que se han opuesto a este, a este proyecto de, del iPod Car, y yo digo que el drama que existe dentro de la industria del automóvil a nivel global, dentro del drama, porque es un drama que hay con la construcción de este iPod Car, que para mí va a representar una revolución en la industria del automóvil, el iPod Car, y será el mejor vehículo de todos los tiempos, si esto se llega a, a realizar, debido a que va a romper muchos parámetros, como es el parámetros de, 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 digamos, de, de la conducción autónoma, no obstante, el principal, el principal, el principal, digamos, punto fuerte para la construcción de este iPod Car, es la conducción autónoma, es decir, se está trabajando con el más grande desarrollo de inteligencia artificial, más grande, más ambicioso, que se pudiera existir en un vehículo jamás construido, y eso es lo que tienen, a la mayoría de los fabricantes de vehículos, que lo tienen, digamos, engranojado, engranojado, porque se tratan de una revolución, y si esto se lleva a cabo, el drama que existe dentro del sector, es que este va a ser uno de los vehículos más más sofisticados, más vanguardistas, de todos los tiempos, si usted cree, que los vehículos Tesla, puede bajar aquí, director, si usted cree que los vehículos Tesla, ha representado una revolución, con el iPod Car, va a representar otra revolución, mucho más sofisticada, porque se trata de, el primer vehículo, de conducción autónoma, independientemente de que sea eléctrico, porque ya tenemos los Tesla, ya tenemos, eh, los Nissan, ya tenemos varias marcas de vehículos que ya tienen vehículos eléctricos, y como el iPod Car, va a ser un vehículo eléctrico, lo más sensacional, lo más regulativo, ese, revolucionario, es que va a ser un vehículo de conducción autónoma, el proyecto de inteligencia artificial más ambicioso que se puede existir dentro de la industria del automóvil, y eso es lo que tienen muchos fabricantes, un poco, digamos, nerviosos, por el proyecto, por la ambición del proyecto que tenía Steve Jones, desde el año 2010, y fíjense algo, que yo digo, que este va a ser uno de los proyectos más sensacionales, es decir, que va a romper esquema, no hay diseños, no hay motorizaciones, no hay fichas técnicas, todos son rumores, debería de ser uno de los secretos mejor guardados en la industria del automóvil, no obstante, no es así, porque todo, todo lo que se ha comentado, ha salido todo a la luz pública, en todos los medios de comunicación, es decir, este es el secreto peor guardado, el iPod Car, por la envergadura que representa, por el desarrollo que representa, hay muchas marcas tradicionales que se han querido oponer, mandándole mensaje a los fabricantes para que esto no pueda suceder, esperamos que este vehículo sea lanzado al mercado en el año 2024, 2025, y será un repulsivo comercial a nivel mundial, en cuanto amigos, gracias por ver esta información, y los espero en otro programa y video programa, hasta pronto ¡Gracias!